hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como está espero que bien como siempre habréis visto la portada que regalo 400 kilos de arpiste 400 kilos es decir por cada compra cada compra había regalado dos kilitos de arpiste dos kilitos dos kilitos de arpiste todo el mundo gratis porque porque sé que lo está digo cuántos pedidos tengo lo voy a poner por aquí en un cuadradito y es que estamos en plena mudanza esto que está en mi tienda en mi tienda antigua que por cierto voy a decir dónde está voy a aprovechar para decir dónde está vale esto está en el polígono de la orilla grande en el polígono de la orilla grande aquí mira os lo voy a enseñar todo lo voy por aquí aquí hacía ahora 50 y tantos grados aquí no se puede estar de calor es la tienda del canario es de ahí donde estaba antiguamente ahí está que es mi padre y aquí está la nueva tienda ahora que te irá para adelante la principal y aquí que está invitado a la inauguración aquí está todo el mundo lo veis aquí esta es la nueva tienda que ahora vamos a poner aquí chapa para quitarle calor los aires etc etc estamos piñón yo estoy de 12 a 12 me gusta la rodilla está aquí tumbado pero mira mira la nueva tienda esquiva todos los animales trabajando todos los permisos y mira mira que mira que tienda más bonita va que aquí para que entre entre aquí está la rosa como como siempre mira que espacios más chulo lo veis mordead a bc te a todo y va todo aquí estamos ahora mismo liado todas las marcas con todas las referencias a todos los precios va todo bien como los pedidos se están retrasando os regalo dos kilos de arpiste en todos los pedidos en todos por eso el lunes fiesta saldrán todos los pedidos el martes en el martes de la semana que viene todo pedido lleváis dos kilos gratis dos kilos lo veis aquí todo ordenado por marca referencia ahora tenemos que poner la etiqueta pineta mira lord como vamos todo lo que es la referencia de lord todas las referencias además nos quedan unas cuantas los hirgueros hirguero mayo hirguero parva todo lo veis preparación la cría muda cría todo más o menos tenemos todo va al final super king omnisin y si yin los besos de ahí 2 gr que lo tenemos que ver que estamos corriendo hemos montado todas estas tanterías hemos pintado yo he pintado he pintado he pintado ahora tengo que pintar dos naranjas para poner el logotipo de la tienda y todo esto para correr a cositas mira lo veis mira winter mole que me perdonéis pero esto es lo que hay porque estoy cambiando a tutiplenis además mira lo veis que a estos kits guapísimo la oficina que queda aquí el servicio que está al fondo pero mira que cosa más chula eh esto de aquí más todo esto de aquí que esto es impresionante tiene que llegar más estantería esto va de una de las mejores tiendas onitológicas y online que va a ver y no porque lo diga yo ya lo veréis que por cierto tú que me estás viendo si tú me vas a comprar la tienda eres cliente estás invitado a la inauguración estás invitado aquí viene una estantería ahora me veis a esa altura que va a esos dos palés puedo tiene ocho metros perdón seis metros pues viene a cuatro altura todo esto esto es impresionante son mis de arriba ya que hace cuántos metros y eso solemos cambiar y mirad todo lo que hay por aquí todo en que vamos a ir ordenando poquito a poco todo ordenando mirad todo lo que hay por aquí todo esto es de paro imaginaros todo lo que hay por aquí vale todas las marcas todo todo es todo todo vale 400 kilos de arpiste mínimo por mínimo eh regalo 400 kilos de arpiste para ustedes para que lo disfrutéis muchas gracias por comprenderme gracias a todos y todo el que me haya comprado en esta semana está también invitado vamos a hacer una pedazo de barbacoa ahí que lo vaya a flipar que lo vaya a flipar ahí todos los criadores de españa vienen de todos lados de la inauguración y tú estás invitado vamos trae cerveza punta pala coca cola todo esto gratis a la inauguración de la nueva tienda del canario vale mira por aquí cómo está todo esto que vamos creciendo y porque llega aquí las mejores ofertas en los mejores precios esto es que gracias porque esto sin ti no es posible y como sin ti yo sé que sin ti no es posible te voy a ayudar te voy a intentar hacer lo mejor posible y cuando te vengas aquí un refresquito gratuito y todos los sábados café porque todos los sábados pongo el café aquí gratis la máquina café que ya comprado ahí enfrente el café ahí el café le pongo el sabor pin pincho en vez de 50 centímetros gratis y a tomar los cafés todo el que queráis y más y aquí tenemos de todos de todos pero de todos todos pero ahora lo que tenemos estamos montando cuando esté montado va a hacer una flipadera vale gracias por estar ahí señores gracias muchas gracias muchísimas gracias o lo vuelve y muchas gracias mira los legamentos dax y el luz mira todo eso todo hay que ponerlo por ahí es que está mirando más lo está todo esto lleno de cosas para ti vale para que disfrute de la ornitología pues muchísimas gracias hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí hablaremos en el próximo vídeo de la mutación onyx muchas gracias y hasta otra